Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro espacio Descalzos al Aire. Bajo la dirección del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra administradora, la Santísima Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida. Este espacio Descalzos al Aire es producido por Iraima García, certificado de locución 52 mil 772, Fernando Colmenares 52 mil 764 y mi persona Isaura Cedeño Velasco, certificado 52 mil 760 de la Universidad Central de Venezuela. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan a través de los 101.7 FM y al norte del estado en la 95.7 FM. El tema de hoy San Joaquín y Santa Ana, los abuelitos de nuestro Señor Jesucristo, porque él también tuvo abuelitos y hoy celebra la iglesia y el mundo el día de los abuelitos. Pues bien, preparemos nuestros corazones para conocer, escuchar la vida de estos dos santos, quienes fueron los padres de nuestra amada madre, la Santísima Virgen María. Preparemos nuestros corazones con una canción. La Trinidad. He ahí nuestra morada. Nuestra casa. La casa paterna de donde no debemos salir nunca. Preparamos nuestros corazones para que todos estemos en la misma onda, como dicen los chicos. Vamos a hacer la oración de nuestra querida Santa Isabel de la Trinidad para que ella conduzca a este espacio. Iraima. Bueno, buenas tardes, mi querida audiencia. Reciban un fuerte abrazo de manera muy especial para todos los abuelos en su día. Hoy estamos celebrando a los abuelos que, este, dice la palabra de Dios que ser abuelo, tener nietos es un regalo, es una perla de Dios para nosotros, ¿no? Y de verdad que muchas gracias. Le damos a Dios todos los que somos abuelitos porque sabemos lo que eso significa para nosotros. Entonces, bueno, vamos este programa, como ustedes muy bien lo saben, nuestra querida audiencia, lo llevamos, lo transmitimos por medio de nuestro grupo de oración Santa Isabel de la Trinidad. Y hoy vamos a empezar con una oración justamente de nuestra Santa que dice así. Nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, rico en misericordia, que descubriste a Santa Isabel de la Trinidad el misterio de tu presencia secreta en el alma del justo, e hiciste de ella una adoradora en espíritu y verdad. Concédenos por su intercesión que también nosotros, permaneciendo en el amor de Cristo, merezcamos ser transformados en templos del Espíritu de amor, para la alabanza de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Y en nombre de Dios, de la Santísima Virgen María, vamos a hablar entonces de los padres de la Santísima Virgen de San Joaquín y de Santa Ana. Muchos de nosotros, a veces de pequeño, por las oraciones que nos han enseñado nuestros padres, nuestros mismos abuelos, conocemos de estos santos tan queridos para el mundo católico. Otros tal vez no. Entonces, los que conozcan, los que ya saben de quién se trata San Joaquín y Santa Ana, pues vamos a pedirle al Señor que nos ilumine y que, como ellos hicieron siempre en oración, dediquemos nuestras vidas y vivamos en ofrenda al Señor, como dice la espiritualidad carmelitana. Vivir en ofrenda al Señor, que fue lo que hicieron estos dos santos, San Joaquín y Santa Ana. Y vamos a ver por qué la iglesia hoy, 26 de julio, celebra a estos santos y en honor a ellos, pues se les ha nombrado patrono de los abuelos en el mundo. El 26 de julio, la iglesia católica celebra la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús. Un día especial para pedir su intercesión y conocer sobre su vida y legado. Los padres de la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, cuyos nombres se conservaron gracias a la tradición de los cristianos y según indica la enciclopedia católica, la mención de Joaquín y Ana como los padres de la Virgen María figuran en los evangelios apócrifos. ¿Qué son los evangelios apócrifos? Aquellos que realmente no están avalados por la iglesia, pero sí de alguna u otra manera permite que nosotros los consultemos, más no los demos como ciertos. Por lo tanto, se le llaman así apócrifos, porque son solamente para consultas como, por ejemplo, en este caso, que es donde mencionan a los abuelos como tal, porque en la Sagrada Escritura, pues no están. Pero sí, a través de estos otros libros que la iglesia nos da, nos presenta, podemos hablar de estos santos Joaquín y Ana. Vamos primero con San Joaquín, que es un nombre muy hermoso. Significa su nombre en hebreo Yahvé prepara o Dios prepara. Eso es lo que significa Joaquín. Fue el padre de la Virgen María, la madre de Dios. Y en el evangelio apócrifo de Santiago, cuyo día, cuya fiesta se celebró ayer, nos narra que un día el sumo sacerdote del templo de Jerusalén no quiso aceptar la ofrenda de Joaquín porque éste era de edad avanzada y no tenía hijos. ¿Qué pasaba? La cultura judía de aquel entonces era una cultura muy cerrada y se regía bajo normas, bajo cánones estrictos, tan severos que si la pareja en cuestión no tenía hijos, no los consideraban aptos ni idóneos para ninguna de sus representaciones. Y Joaquín y Ana ya eran avanzados en edad. Por lo tanto, ellos estaban orando al Señor, pidiéndoles que les diera esta bendición, la de tener un hijo. Y fue tanto ese empeño que tenían en tener ese bebé que le habían ofrecido que tan pronto naciera, lo iban a consagrar al Dios Altísimo, al Dios de Israel. Llama bastante la atención y es muy hermoso este estudio que estamos haciendo hoy, conocer nuestros santos porque aquí ya vemos la fe que tenía Joaquín y Santa Ana. Él en virtud de que esa tristeza por eso que el sacerdote no le había, no quiso aceptar la ofrenda, porque no tenía hijos. Él en su dolor, pero también en su fe, ¿no? ¿Qué hizo? No se puso bravo con el sacerdote, como si pudiéramos hacer alguna vez cuando uno no conoce a Dios, sino que él pensó en esa relación que tenía con su Dios, en esa fe que tenía. Y lo que hizo fue, qué hermoso, ayunar y orar. Por 40 días, ¿no? Que hoy, al estudiar los santos, tenemos que estudiarlos para ver la fe, la práctica de la espiritualidad de esos santos, cómo era que los llevaban. Entonces, cómo ver en la vida de nosotros, cuando hay tropiezos, cuando hoy a veces las cosas se nos presentan tan difíciles, cuando personas como autoridades, pues como era aquí un sumo sacerdote, vamos a decir, le humilla, le humilla a Joaquín. Él no, en vez de responderle igual, ¿qué hizo? Ir a los pies de su maestro, ir a rodillas donde el Señor, ¿verdad? Y qué bueno, porque él se retiró y se puso 40 días en oración y ayuno como una penitencia para pedir perdón de los pecados, ¿no? O sea, es tan hermoso ver la actitud de este santo y pedía perdón porque él pensaría que a lo mejor por efecto de sus pecados no había podido tener hijos, ¿no? Y cómo nosotros podemos tomar esta actitud para que en nuestras vidas personales, cómo orar mucho para pedir perdón y para tener la gracia de Dios, siempre tener la gracia de Dios. Y qué mejor que la oración y el ayuno, ¿verdad? Así es. Y estos santos, fíjate, que nos enseñan sus testimonios a nuestro día a día, a nuestro quehacer. Muchos de nosotros nos desesperamos porque no se nos cumplen lo que le pedimos al Señor en el tiempo humano. Pero no pensamos que los tiempos del Señor primero son distintos a los tiempos humanos. Luego, los planes del Señor son diferentes a nuestros planes. Y cuando suceden situaciones como esta que le pasó a San Joaquín, que en vez de colocar mayor obstáculo o indisposición, ¿no? Orar. Y eso es el ejemplo que nos da a todos y cada uno de nosotros. Cada vez que tengamos un tropiezo y que estamos esperando y no vemos resultados, pues seguimos orando. Porque ahí va a estar la fortaleza de Dios. La fe, la fe. Bueno, y cómo ellos oraban para pedirle el regalo, el milagro a Dios, ¿no? Y esto también va con todas las madres que no pueden tener hijos. Porque muchas veces se apodera de Dios de lo imposible. Pero es que para Dios nada es imposible. Según los relatos del libro Apó... 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 Creían el poder de ese Dios que todo lo puede, ¿no? Y que escucha el clamor de sus hijos, de su creación. Y a esa edad hallaron una respuesta a su oración. ¿Y de qué manera? Y qué regalo más grande y maravilloso. Para ellos y para la humanidad. Para ellos y para la humanidad y por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilla que ha enviado, le ha dado Dios, Padre, ese regalo a Joaquín y a Ana para ser los padres, la madre y el padre de la Santísima Virgen María. Imagínense ustedes cómo sería esa familia de santa, de fe, de... Por eso es que, de verdad, que de rodillas Dios escucha la oración. Dice, en mi angustia clamo al Señor y Él me responderá. Y eso quiero que quede hoy grabado en el corazón nuestro y en el corazón de nuestros queridos oyentes. Que por muy difícil que sea la situación, como en esta que tenía dos condiciones que no eran favorables, ¿verdad? Ni tenían la edad ni tenían... y no podían tener hijos. Pero ellos no se derrumbaron. Ellos no dejaron que sus vidas se las llevara el viento. Porque estaban sembrados sobre una roca, ¿no? La fe, el creer, el poner la mirada en el cielo, el creer no son mis fuerzas, sino son las fuerzas del Señor. Mi vida está en las manos del Señor. Y eso es lo que voy a tratar de que te quiero compartir. Aparte de tener el honor de hablar de unos seres humanos tan maravillosos como San Joaquín y Santa Ana. Padre de la Santísima Virgen María que, orando y estudiando este programa, yo de verdad que me ponía a pensar, santos. Y es que nos ha tocado a nosotras dos un regalo en este mes, un regalo de estudiar los santos. Y el programa antepasado, que es santos, el papá, la mamá y los hijos. Santos en familia. En familia. Y aquí santos, Joaquín y Ana y la Santísima Virgen María. Entonces, ¿qué nos queda? Que realmente Dios nos ha invitado a que sean santos como yo soy santo. Que imitarle esa pureza que deben tener esos santos. Y pensar, yo pensaba esta mañana cuando estaba orando por este programa, yo pensaba, ¿cómo sería un día cotidiano, o sea, un día normal como cualquiera de nosotros? Porque ellos eran unos seres como nosotros, igual. Trabajaban, tenían que hacer comida, tenían que lavar, tenían que planchar, tenían que hacer todo. ¿Cómo sería con ese corazón tan puro para tener la gracia de Dios? Y eso por eso, y sin embargo, fíjate que él lo que hizo fue ayunar y pedir perdón, ¿no? O sea, depender totalmente de Dios, ¿no? Qué bonito ejemplo, qué lindo, de verdad que nosotros deberíamos mirar todo esto ante las circunstancias de la vida de cada uno de nosotros. Que hay veces nos desanimamos, nos desesperamos, perdemos como el ánimo, perdemos la fe. Y que es para leer la historia de los santos, de verdad que nos anima, nos llena de fe, de esperanza, nos llena de alegría, de saber que el Padre Celestial, el que los creó a ellos, también a nosotros. Y lo mismo que pasó con Joaquín y con Ana, puede pasar con nosotros también. Así es, y los planes del Señor que son perfectos, ¿verdad? Tenía desde siempre pensado a estos señores, San Joaquín y Santa Ana, como los padres de la Virgen, porque iba a ser pura e inmaculada, era la nueva arca que iba a llevar en su diente al Dios Todopoderoso. Entonces, pues, fíjense cómo el Señor en una situación difícil se hace real, se hace efectivo, a pesar de las vicisitudes y a pesar de los impedimentos, entre comillas, humanos. Porque está la limitante de la edad, ¿verdad? Y otras tantas que para cualquier otro se hubieran sentido derrotados, pero no. ¿Cuál es la enseñanza de San Joaquín y de Santa Ana? Que nosotros, como seres humanos, debemos insistir, orar, orar, orar sin cesar. Bueno, y también aquí hay algo muy interesante, ¿no? Que a Santa Ana, a Santa Ana también se le presentó un ángel. Ah, sí, sí. Se le presentó el ángel y le dijo, Ana, el Señor ha escuchado tu oración. Concebirás y darás a luz a una hija santísima. O sea, ya Ana, cuando salió embarazada, ya sabía que lo que iba a tener era una hija y que iba a ser santísima. Y que ante cuya presencia todos se arrodillarán y te bendecirán, porque ella traerá la salvación al mundo y su nombre será María. Amén, qué hermoso. ¿Se imagina usted que un ángel le venga a decir a uno eso, lo mismo que le pasó a la Santísima Virgen? El ángel le anunció. Le anunció, sí, señor. El ángel le anunció a Ana que iba a tener una hija y que iba a ser salvación. Y a la Santísima Virgen María el ángel también le anunció lo mismo, que iba a ser, su hijo iba a ser salvación. No, es una historia de verdad apasionante, hermosa. Y San Joaquín también recibió, y San Joaquín también recibió un ángel, ¿no? Sí, él también fue en oración, lo recibió. Fíjense que son historias factibles para nuestras situaciones. Hoy en día han sido 21 en el año 2022. Ellos, como dijo Irán, personas humanas de carne y hueso como nosotras, con los mismos problemas, con las mismas vicisitudes. Pero, ¿qué es lo que tenían en su corazón? Una fe, una fe plena y firme, una fe en el Señor, una fe a toda prueba. Pidámosle entonces a estos santos, Joaquín y Ana, que al ejemplo de ellos nosotros abramos el corazón y podamos tener una fe fuerte, una fe férrea que nos lleve a poder construir entre todos la civilización del amor. Vamos a una pausa musical. La Trinidad, he ahí nuestra morada, nuestra casa, la casa paterna de donde no debemos salir nunca. Bueno, ya habiendo tratado un poco sobre San Joaquín, nos dice que ellos eran nativos de Galilea y que luego se trasladaron a Jerusalén y que en Jerusalén vivieron, allí formaron a la Virgen María y allí fallecieron también, en Jerusalén. Entonces, bueno, ya visto que vamos a hablar un poquito de nuestra Santa Ana, ¿sí? Santa Ana dice que su nombre en hebreo es Hanna y Hanna quiere decir gracia. Imagínense, ya la Virgen María, ya en el vientre de su madre, ya tenía también la gracia de tener esa… ¡Qué hermoso! Sí, de verdad que es importante estudiar la vida de los santos. Es el nombre que la tradición ha señalado para la madre de la Virgen. Las fuentes son las mismas que en el caso de San Joaquín, aunque la versión más antigua de esta fuente, Apócrifas, se remontan al año 150 después de Cristo. Le enseñaron a María a escuchar y a hacer la voluntad de Dios. La formaron, sí. La formaron con la misma fe que ellos tenían. Claro, eran unos santos ya lo que le iban informando, inculcando, formando, cumpliendo, porque acuérdense en los tiempos que ellos vivían. Y fíjense que es la misión que cumplen hoy en día la mayoría de los abuelos, porque a esas vamos, ellos, imagínense, cuando ya, bueno, ya estoy dando un salto, cuando ya nace el niño Jesús, tal vez estarían todos en el hogar y ellos también estarían formando al niño Jesús dentro de la fe, que para ese momento pues era la de ellos, la judía. Pero así como hacen los abuelos hoy en día en muchos de nuestros hogares, son los abuelos también de quienes recibimos la fe. Qué hermoso eso, porque están aferrados, ¿verdad? A esa tradición religiosa. Claro, casi siempre uno escucha ya a las personas, a los servidores, allá cuando estaban, bueno, que aprendieron a rezar, porque las abuelitas los enseñaron. Casi siempre yo escucho esas anécdotas, pues, de la gente. ¿Cómo empezó usted con su fe? No, bueno, por mi abuelita, que es que los abuelos tenemos una responsabilidad y es un deleite para los abuelos, de verdad, rezar y enseñar a rezar a los niños. Y, bueno, hoy volvemos a felicitar a todos los abuelos, que son un tesoro para la humanidad. ¿Cómo sería este tesoro de Joaquín y Ana para nuestro Señor Jesucristo? En una ocasión el Papa Francisco dijo que en su hogar la Virgen María creció acompañada por su amor y su fe y en su casa aprendió a escuchar al Señor y a seguir su voluntad. Amén, qué hermoso. Sí, bueno, también es una acotación saber que casi la mayoría de los papas han sido marianos. Sí, han sido marianos, ¿no? Muy marianos. Y en todas, bueno, aquí en nuestra región, bendito y alabado sea Dios, la verdad que también somos muy marianos. Sí. Todos somos marianos. En todas las casas que ya que se practica, pues la que creen en Dios y que se practica, pues nuestra religión católica, nunca falta un rosario. Nunca falta un rosario a la Santísima Virgen y una imagen de la Santísima Virgen. Ahora, pues ya nos estamos preparando para celebrar nuestra patrona, la Virgen de la Consolación. Y ya hay preparativos y así. Sí, sí, sí. Bueno, valga la ocasión para invitar a la peregrinación de la Parroquia Santísima Trinidad que va a partir el día 30 a las 5 y media de la mañana en peregrinación hacia el Santo Cristo de la Grita. Tienen este transporte y sale a las 5 y media. Entonces están invitados, las personas interesadas pueden dirigirse a la parroquia para que reserven su transporte y creo que cuesta el viaje ida y vuelta 20 mil pesitos. Pueden, allá están las oficinas para que vayan a, al que tenga deseos de ir, ya tiene transporte de ida y vuelta. Perfecto. Bueno, seguimos con nuestro programa y los santos Joaquín y Ana forman parte de esa larga cadena que ha transmitido el amor de Dios en el calor de la familia. Hasta María que se acogió en su seno el Hijo de Dios y lo dio al mundo, nos lo ha dado a nosotros. Qué precioso es el valor de la familia como un lugar privilegiado para transmitir la fe, expresó el Papa. Entonces, en una carta apostólica que también leímos la vez pasada, decía que valoremos la alegría y el amor en la familia. La alegría de tener una familia. Y cuando vemos una familia como esta, pues también tenemos que nosotros pensar por qué había alegría, por qué había amor en esa familia. Porque estaba Cristo presente, porque estaba Dios presente, porque amaban a ese Dios, porque respetaban y querían hacer su voluntad. Dice que la Virgen escuchaba, decía, y hacía la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el llamado y por eso está santa. Dicen Santa Ana que, pues, fíjense, es la madre de la Virgen Santísima. Y como ella, madre de hogar, sería quien en sus brazos acunaba a la Virgen y junto con San Joaquín le enseñaría, en verdad, el amor a Dios. Joaquín, entonces, es tránsito de dolor. No regresó a su casa, sino que se dirigió a las montañas para manifestar un sentimiento hacia Dios en la soledad. Y Ana, puesta ya al tanto de la prolongada ausencia de su esposo, dirigió las timeras súplicas a Dios para que le levantara la maldición de la esterilidad, como lo consideraban en su tiempo. El Señor, entonces, responde a esta oración profunda, a este ayuno y a la oración de Santa Ana con la respuesta maravillosa de la fecundidad en la Virgen María. La tradición también señala que tres años después del nacimiento de la Virgen María y pasado el tiempo de la lactancia, San Joaquín y Santa Ana llevaron a la niña al templo para consagrarla al Señor. Como se lo había prometido, ya se lo prometió que se la consagraría, que ese hijo, si tenía el hijo, se lo iba a consagrar. Y lo cumplieron, cumplieron, porque eso es muy importante también, ofrecer, pero cumplirle al Señor sus promesas. Y él siempre cumple sus promesas y nosotros también, recíprocamente, debemos hacer lo mismo. En una ocasión, el Papa Francisco afirmó que en su hogar, la Virgen María, creció acompañada por su amor y su fe y que en su casa aprendió a escuchar al Señor y seguir su voluntad. Qué formación tan hermosa la que recibió entonces la Madre de Dios en este hogar santo de sus padres Joaquín y Ana, donde a través de la fe fue creciendo esta niña que a los 15 años fue la madre del Redentor del mundo. El célebre padre John de Egg, en un sermón dedicado a Santa Ana, pronunciado en París en el año de 1579, aparenta conocer hasta los nombres de los padres de Santa Ana. Los llamaba Estolano y Emerencia. Afirma que la santa nació después de que Estolano y Emerencia pasaran 20 años sin descendencia, que San Joaquín murió poco después de la presentación de la niña en el templo y que Santa Ana se casó después con Cleofás. Bien, esto forma parte de estos apócrifos que la iglesia no del todo ha confirmado, pero que permite que nosotros leamos para que tengamos pues también idea de cómo fue el nacimiento o cómo se fue la vida de estos santos. En este caso, Joaquín y Ana, cómo ellos formaron a esta niña que es la madre del Dios vivo de Israel. Bueno, y continuando con esta linda y hermosa historia de la Santísima Virgen María, mire que nuestra santa Ana se volvió a casar. Ah, pues sí, sí, señor, sí, sí, según dicen los apócrifos, sí, señor. Para que usted vea, siendo santa como ella, igualmente, se volvió a casar con Cleofás, entonces tuvo otra hija que se llamaba María. María Salomé. Ajá, y esa hija, es que es una historia de verdad, de santos a santos. Total. Esa hija se casó, esa hija tuvo unos hijos que se llamaron Santiago el Menor, Simón y Judas Tadeo, así como José el Justo. Así, y fueron nada más que discípulos del maestro. Los discípulos del maestro, exactamente. Todo es en un camino de amor, de paz y de fe. El matrimonio es la vía, entonces, que el Señor busca para ellos, para la santidad de Santa Ana. Y en la Virgen María, pues pura y santa desde su concepción, es el arca que va a acunar al Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo. Y el matrimonio, y es por eso el plan del matrimonio y de formar una familia, es un plan de Dios. Exacto. Definitivamente, es la manera como Dios quiere ver a sus hijos, formando familia, teniendo una familia. Por eso dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y bueno, este año ya terminó, pero sigue vigente porque yo creo que la familia hay que celebrarla todo el tiempo. Este, se celebró, pues, esa Jornada Mundial de la Familia, donde el Papa y los Obispos y todos, durante el año de la familia, se estuvo dando muchas charlas y trabajos en todas las parroquias sobre la familia. Y cómo valorar la familia, y cómo cuidar la familia, y cómo amar la familia, y cómo tener a Dios en la familia. El centro de la familia. Es muy, muy importante. Y si tú estás allí con tu familia, pues, yo te invito a que medites, medites ese tesoro que tienes a tu lado, ese tesoro que es tener una familia, que tener hijos, que tener primos, hermanos. Y que hay veces, este mundo tan acelerado que estamos viviendo, se nos olvida, pues, cuidar, mantener, llamar, visitar a la familia. Estar pendientes los unos de los otros para así de verdad ser esos verdaderos cristianos que Dios nos llama a amarnos los unos a los otros, ¿no? Entonces, vemos aquí, pues, que para, para, hace los años donde estaban presentes estas familias santas, pues, es lo mismo que estamos viviendo ahorita. Habían familias, había papás, mamás, hijos, y ahorita igual. O sea, la familia siempre, nunca pasará. Y el Señor nos ha estado hablando a nosotros a través de estos dos últimos programas que nos han tocado a ti y a mí sobre la familia. Porque en el programa anterior nos tocó hablar de una familia, en este caso una familia francesa. Y en el programa de hoy nos tocó hablar de los abuelos de nuestro Señor, de la familia de la Santísima Virgen María. El Señor, entonces, nos está dando su palabra, nos está dando a entender que cuidemos a la familia, que valoremos este tesoro que el Señor nos ha dado en nuestros familiares, como decir, Ayman, nuestros padres, nuestros hermanos, hijos, sobrinos, nietos, primos, todo lo que tenga que ver con nuestro árbol genealógico, la familia. Que nos amemos los unos a los otros y que hagamos de ese hogar ese nido de amor que solamente se puede dar entre los que son de una fe que se le pide al Señor que nos aumente la poca fe y que pueda decir también la gente, como dijeron alguna vez de los primeros cristianos, miren cómo se aman. Uno ve familias que uno las ve que se ven tan, tan tiernos, los padres, la madre, pero también a veces le da a uno dolor ver situaciones, sobre todo hoy en día hay muchos niños que provienen de lo que llaman la sociedad hogares disfuncionales. Entonces, pidámosle al Señor que esos hogares disfuncionales desaparezcan y que así como Joaquín y Ana lucharon por su niña, la Santísima Virgen María, y luego en la Sagrada Familia de Nazaret, precia las vicisitudes que se les presentaron, lucharon por su hogar, que lo hagan también estas familias de hoy en día, de este siglo XXI, que así pasen por momentos tortuosos, difíciles, no se dejen ganar del Señor, no se dejen ganar del mundo y sepan que el Señor está siempre justo en el momento en que más nos necesitamos. Así es, así es. Vamos entonces a pedirle al Señor con una canción que nos dé fortaleza y que sigamos de la mano y apreciando a nuestras queridas familias. Como ese hogar de Nazaret, como el hogar de San Joaquín y Santa Ana, y que a pesar que nos veamos en situaciones difíciles, en situaciones como este tiempo avasallante, que se nos presentan muchas incongruencias, de la mano del Señor podemos salir adelante. Recordemos que el Señor no nos habrá prometido un camino de rosas, como dicen en otras denominaciones. Él nos prometió caminar a nuestro lado en las buenas y en las no tan buenas, porque ese va a ser el camino que nos va a llevar a todos a la Jerusalén celestial. Así es. Mira, también que Santa Ana es patrona, San Joaquín y Santa Ana son patrones de Bretaña y de Canadá. Y también en el año 2021, el Papa Francisco ha instituido el Día Mundial de los Abuelos. Por eso hoy celebramos el Día Mundial de los Abuelos y de las personas mayores. Pero entonces por eso hoy nosotros, nuestro programa, la Comunidad Santa Isabel de la Trinidad, en esta espiritualidad carmelitana, pues queremos felicitar, bendecir y orar por todos los abuelos. Por los abuelos jóvenes que hoy en día nos hacen muy jóvenes abuelos. Por esos jóvenes, para que sean ejemplos como Joaquín y Ana para esos nietos, para esa nueva descendencia. Y a los que ya no son tan jóvenes, pues que su gran experiencia también sirva para formar estas nuevas generaciones en el amor a Cristo, en el obedecer la palabra de Dios, en seguir el plan y el propósito de Dios para la vida de una familia y de cada uno de nuestros nietos. Así que un abrazo fuerte, muy fuerte, de parte de todo este grupo de Descalzos al Aire para los abuelos, para los abuelitos. Y vamos entonces a hacer una oración por la familia. Sí. Una oración que creo que la escribió Santa Teresa, ¿verdad? Sí, Santa Teresita del Niño Jesús. Entonces vamos a despedirnos orando por ustedes. Ofrecemos esta oración a la Santísima Vivín y a la memoria de Santa Isabel y de Santa Ana y San Joaquín y a la Mamita María por cada uno de ustedes, nuestros apreciados oyentes, por sus nietos y por la gracia de Dios de hacernos abuelos. Y por las madres que no pueden tener hijos, también les digo que Santa Ana es patrona de las madres que no pueden tener hijos. Vamos a orar ahora a ella y encomendamos todas las mamitas que desean tener hijos, que tengan fe y se encomienden a Santa Ana. Amén. Comenzamos entonces, cierren los ojos y los que puedan hacerlo y de corazón pidamos. Amada Santa Teresita, venimos ante ti hoy para pedir tu protección sobre nuestras familias. No dejes que los problemas caigan hoy sobre ellos. Manténlos, manténlos alejados de accidentes. No permitas que el mal influya en sus corazones. Cúbrelos con la sangre preciosa de Cristo. Hazte cargo de ellos para que no golpeen el pie contra una piedra. Puede que hoy no estemos con nuestras familias todo el tiempo, pero confío en que tú siempre estás con ellos. Protege sus corazones para que solo puedan mostrar amor en lugar de odio, ira o amargura. Guía nuestro camino a medida que avanzamos en nuestras vidas. Además, sé nuestro escudo cuando volvamos a casa. Que siempre se conserve el vínculo que tenemos con nuestra familia. Que siempre sea un lugar tranquilo para nuestros cuerpos cansados al final del día. Continúa protegiéndonos mientras descansamos por la noche. Amén, amén y amén. Bien, esperemos que ustedes sigan en sus casas buscando estas historias de los santos y que sean modelo para nuestras vidas, para vivir como el Señor quiere que lo hagamos. Nuestra invitación especial para la Casa de Oración San Juan de la Cruz en Potrero de las Casas a la Misa Dominical a las 11 de la Mañana, todos los domingos a las 11 de la Mañana en Potrero de las Casas. Esto queda pasando la Casa del Padre. Y para nuestra comunidad de oración carmelitana acá en San Cristóbal, la Comunidad Santa Isabel de la Trinidad, se puede contactar a través del número 0276-355-1251. También en Facebook está una página donde cada día aparece la lección divina de los frayles carmelitas de Colombia y las historias de santos del Carmelo. Así como nuestra espiritualidad, pidámosle al Señor que nos enseñe a vivir en obsequio a Él. Vivir en obsequio al Señor. Bajo la bendición de Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les damos una despedida corta hasta el próximo martes y que no se pierdan nuestro nuevo programa que va a estar muy interesante. Gracias por acompañarnos, gracias por escuchar estas historias hermosas que sabemos que van a ser media en sus vidas y por esta tarde nos despedimos sus servidoras, Iraima García. E Isaura Cedeño. Bendecida semana. Que Santa Ana y San Joaquín les bendiga. Amén.